Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y estoy contentísimo de estar en este maravilloso campus de la Universidad de Icesi y queremos que te conectes con tu futuro. A veces postergamos la toma de decisiones, decisiones que son importantes para nuestra vida, decisiones que marcarán nuestro futuro profesional. Es el momento de que seas Magíster Icesi. Aquí en la Universidad de Icesi considerada la segunda universidad más importante según SaberPro 2018. Y es que esas decisiones se postergan tanto que después es demasiado tarde. Nosotros queremos que tú hagas parte de la universidad de estos posgrados y hoy vamos a hablar de un posgrado que tiene mucha acogida en estos momentos en todo el suroccidente colombiano. Y estamos hablando de la maestría en gestión de la innovación. Por eso tenemos aquí a su director. Él nos va a responder preguntas, vamos a interactuar con él y vamos a hablar sobre todas las tendencias para todos estos apasionados de la innovación, de las nuevas tendencias, de la tecnología, de cómo generar valor alrededor de productos y servicios. Bueno, afortunadamente contamos con el director de la maestría para que nos resuelva todas estas dudas. Esta maestría de gestión de la innovación denota el pensamiento creativo y te permite aprender ideación, prototipado, co-creación de ideas y todo alrededor del emprendimiento y la tecnología. Esta maestría en particular, y ya el director me corregirá, cuenta con un in-lab, uno de los mejores espacios del país para la creatividad y el trabajo colaborativo. Ahí los estudiantes trabajan en proyectos reales, trabajan con empresas reales de esta región. Andrés Naranjo, el director, bienvenido. Vamos a conversar un rato. Usted puede saludar a todos los que en estos momentos se conectan y que quieren saber un poquitico más de la maestría en innovación. Bueno, un cordial saludo para todos los aspirantes y todos los interesados en esta maestría que definitivamente ha cambiado la perspectiva y el paradigma de qué hacer como elementos nuevos en cualquier tipo de ámbito, ya sea el personal, el profesional, el familiar. Y los estudiantes que pasan por este proceso y esta entrega de este programa académico vienen a transformarse y a cambiar y a transformar su entorno cercano y regional. Entonces es una oferta súper interesante que ha calado y ha interesado mucho a la región y a las personas que han venido a ver nuestro programa. Andrés, la pregunta del millón. ¿En qué consiste la maestría en gestión de la innovación de la Universidad Isés? Es un programa que viene trabajando en cinco pilares muy importantes que están enfocados en las habilidades del innovador. Somos una oferta que trabaja sobre las posibilidades de percibir mejor las oportunidades, colaborar mejor con nuestros compañeros de trabajo y nuestro entorno cercano, de alguna manera aprender a cuestionar mejor, porque a través de la pregunta encontramos mejores respuestas, el tema de experimentar fuertemente y llevar a la práctica y a la realidad nuestras ideas y que no se queden simplemente en el mundo de las ideas. Y finalmente el tema de asociar y pensar de manera creativa, que hoy en día es una de las habilidades más requeridas en el mundo profesional y que de hecho incluso organizaciones como el Foro Económico Mundial han planteado que la creatividad es una de las habilidades y de las competencias que más se requieren hoy en día en un ambiente tan cambiante, tan rápido, tan disruptivo y que tiene mucha incertidumbre asociada a la actualidad. Lo vemos hoy en día con el COVID-19, tenemos que cambiar en cuestiones de semanas para poder adaptarnos a un entorno totalmente cambiante y donde empresas que antes estaban aquí, pasan una semana y están en bancarrota. Es cierto, pero entonces en esa misma línea, Andrés, hablemos de ese perfil. Existen diferentes profesionales que se conectan o que están motivados a ser la maestra en gestión de la innovación. ¿Existe un perfil definido o esto se extiende a todas las áreas del conocimiento? Bueno, esta oferta académica es supremamente amplia en los requerimientos y en la entrada de los perfiles. A nosotros no nos gusta tener un enfoque determinado o limitado a un solo perfil o un background académico y profesional. De hecho, nos gusta tener diversidad de profesionales, nos gusta que haya una combinación de polifacética, de saberes, de perfiles, de conocimientos, de formas de pensar, de formas de abordar la realidad. Entonces, es por eso que en nuestra maestría tú vas a encontrar sociólogos, economistas, administradores, diseñadores, periodistas, bacteriólogos, de todo tipo de áreas del conocimiento, porque es ahí donde realmente, cuando hay esos cruces de conocimiento, donde realmente se generan cosas nuevas y distintas. Al comienzo hay unas asperezas y roces, porque obviamente no es fácil trabajar con personas que piensan diametralmente opuestas a nosotros, pero es allí donde está realmente el secreto de ser creativo y de poder conectar cosas que antes no estaban conectadas. Entonces, esos saberes diversos, multidisciplinares, va a ser uno de los pilares de nuestra maestría y vamos a encontrar personas de todo tipo de perfil. Qué interesante. Ahorita conversábamos, o en esta introducción hablamos del INLAB. Muchas veces vamos a conectarlo con una idea, una preconcepción que tiene la gente y es que yo no soy creativo. Muchos dicen, no, lo que pasa es que yo no soy creativo, a mí no me sale fácil la creatividad. ¿Cómo se conecta esta idea desde la creatividad, desde el pensamiento disruptivo en este trabajo de los INLAB, que es uno de los mejores del país? El INLAB, como concepto, es un laboratorio de innovación. Es un centro donde podemos hacer co-creación y colaboración con otros. El concepto de creatividad está asociado a conectar elementos distintos de maneras novedosas y en formatos y en modalidades distintas. Entonces, el INLAB permite a través de un proceso de aprovechamiento del espacio que es diverso y es dinámico porque cada vez y para cada actividad el espacio se transforma y se adapta a las necesidades de los facilitadores y de la tarea que haya que hacer y del proyecto que haya que desarrollar. Entonces, esa concepción de que no me considero creativo, que está supremamente arraigada en la mayoría de las personas, está asociada a procesos de aprendizaje y desarrollo que vienen incluso desde la casa cuando estamos chiquitos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es reconectarnos con ese pequeño genio creativo que estuvo de pronto limitado durante su proceso de formación y vamos a darles las herramientas y darle el contexto apropiado para que puedan reconectarse y entender que todos tenemos un potencial porque al final esto no es un don. Es súper importante aclarar sobre eso. Porque todas las personas dicen, ah, no, es que yo no soy artista, yo no dibujo bien, yo no bailo bien, yo no me muevo bien. Y eso no es la creatividad. La creatividad es la posibilidad de conectar cosas que antes no estaban conectadas. Y bajo esa idea, pues vamos a darles las herramientas y las formas de pensar para que sea fácil hacer esas conexiones. Entonces, vamos a entender que hay diferentes perfiles de pensamiento creativo, que cada persona puede tener unas fortalezas o unas preferencias y de acuerdo a eso va a encontrar espacios donde pueda pensar de manera distinta, donde pueda ser parte de un equipo que pueda hacer proyectos de innovación y creatividad. Aquí el concepto importante es que nadie está para hacer innovación solo y nadie puede pensar que es un creativo solo. Al final son equipos los que desarrollan los productos, servicios y experiencias que tanto nos generan interés en el mercado. Entonces, entender que yo debo tener un entendimiento de cómo soy yo como perfil creativo para luego poder colaborar con otros y entender cómo se manejan esas dinámicas. Eso es respecto a lo que está pasando con InLab, la creatividad, esas preconcepciones, pero ya hablando un poquitico más en profundidad de la malla curricular. Andrés, ¿con qué se va a encontrar? Yo ya tomé la decisión, voy a estudiar, quiero estudiar la maestría en gestión de la innovación, pero desde lo curricular, ¿con qué se encuentra? Bueno, entonces nosotros para crear nuestra malla hicimos un proceso metódico, juicioso, de entender cuáles eran las competencias que debería tener un gestor de innovación, que son las cinco que te mencioné al comienzo, que eran percibir, experimentar, colaborar, cuestionar y asociar. Y esos elementos luego se mezclan con un proceso, que tiene que ver con cómo se gestiona el proceso de innovación y EIC. Entonces, ahí vamos a encontrar que cuando se cruzan las habilidades con el proceso, vamos a entender que cada una de ellas tiene unos contenidos específicos y que están asociados a los conceptos o los componentes de innovación, que son tres. Entonces, vamos a tener un concepto que tiene que ver con todo lo relacionado con factores humanos. Es decir, cómo me conecto yo con las personas y identifico las necesidades que tienen. La empatía. Empatía. Entonces, allí vamos a dar algunos conceptos de temas de etnografía, temas de hacer trabajo de identificación de necesidades, de cómo preguntar, de cómo salir al campo y observar y percibir a las personas. Hay otro concepto que está asociado a la factibilidad, que es todos los temas que tienen que ver con lo técnico, de si se pueden hacer o no las ofertas que estoy desarrollando para las personas a las cuales les quiero solucionar un problema. Entonces, allí vamos a aprender de temas de tecnología, de tendencias, de ecosistemas, de objetos inteligentes, de todas las tendencias tecnológicas que hoy en día están en boga. Y ahí podemos hablar del concepto de industria 4.0 o de los drones, del blockchain, del bitcoin, de todas las tecnologías que están hoy en boga y que al final no vamos a ser expertos en ellas, pero sí vamos a entender el potencial que tienen cada una de ellas para brindar soluciones a las necesidades de las personas y grupos o segmentos de mercado. Y finalmente está un concepto de viabilidad, que es el elemento que determina si una oferta o una propuesta de valor es viable y es sostenible. Entonces, esos tres componentes que tenemos de viabilidad, ser como inteligente frente al tema de negocios, el tema de factibilidad, ser consciente de todo el tema de tecnología y de si lo puedo hacer y de si tengo la infraestructura y las herramientas para hacerlo. Y finalmente, lo más importante, entiendo a profundidad las necesidades de mi usuario. Si yo combino esas tres cosas, puedo tener innovación. Entonces, esos tres componentes o tres elementos me dan los contenidos donde yo en cada una de las partes del proceso, cuando yo descubro, yo defino, yo desarrollo, yo entrego, yo voy a encontrar elementos que van a determinar nuestra malla curricular. Entonces, todos los cursos se pensaron desde esas tres perspectivas. El proceso, las competencias y los componentes de innovación. Entonces, los diferentes módulos que tenemos, empezamos con, por ejemplo, el de desarrollar, cruzando tus límites, que es todo una introducción y romper barreras y romper esquemas mentales frente a cómo soy como gestor de innovación y cómo soy como perfil creativo. El segundo que tiene que ver con insights de usuario y mercado es entender las necesidades del mercado y los usuarios y de cómo se identifican las necesidades. El tercero tiene que ver con desarrollar una gran idea. Y ahí vamos a ver temas de visual thinking, de prototipado de ideas, de metodologías de diseño y cómo el concepto de tareas por hacer o job to be done se puede asociar a la innovación. Finalmente, en ese primer semestre, que son esos cuatro módulos, tenemos algo que llamamos innovación global y estrategia. Porque todos estos componentes están enmarcados en un contexto internacional donde estamos desarrollando la identificación de tendencias globales que pueden afectar nuestro entorno, nuestro mercado y las necesidades de los usuarios, como por ejemplo vemos hoy en día el tema del COVID-19. En el segundo semestre, para entrar un poquito ya en detalle con la línea curricular, tenemos ya módulos donde se aplican proyectos. Entonces, tenemos un módulo de vanguardia tecnológica, que es donde se ve todo el tema de tendencias tecnológicas y ecosistemas de tecnología. Tenemos un módulo que tiene que ver con evaluando factibilidad. Allí los estudiantes traen un modelo de negocio y desarrollan una propuesta a través de una serie de iteraciones donde están enfrentados a expertos, a empresarios que vienen a darles palo, por así decirlo, a sus ideas, pero tienen un proceso de crecimiento supremamente interesante. Esto es como el Shark Tank. Exactamente. Son módulos donde venimos a poner sobre la mesa nuestra propuesta y vienen expertos, empresarios, gurús del mercado y nos dan retroalimentación sobre cómo podemos fortalecer y mejorar nuestra propuesta. Muy práctico entonces. Totalmente. O sea, aquí no vamos a encontrar ni exámenes, ni cuises, ni el tipo de educación basado en la memoria, sino basado en la práctica. Entonces, todo lo de la maestría está basado en proyectos y ese es el modelo de aprendizaje. Todo vamos a definirlo desde cuál es el reto y a veces los retos van a venir de empresas reales. Y en primer semestre tenemos una experiencia corta de tres semanas con una empresa real donde vienen, colocan un reto y trabajamos el módulo a través de herramientas, metodologías para dar una solución a un cliente real. Y en segundo semestre tenemos un módulo completo que es el último que te quería mencionar, el de innovación en servicios, donde también buscamos una empresa importante de la región y trabajamos con ellos de manera colaborativa para desarrollar y aplicar todos los conceptos de ese módulo y de los módulos pasados para generar una solución que pueda luego, incluso hemos tenido la experiencia de que luego nos invitan a la junta de la empresa para presentar estas soluciones y empezar a ver cómo se pueden hacer todos los procesos de implementación de las ideas que generan nuestros estudiantes en compañía y facilitación de nuestros profesores y colaboración directa con las empresas de la región. Qué interesante. Bueno, pero entonces, lléndonos un poquitico más al aspecto global. Yo soy un emprendedor y yo quiero hacer la maestría. Yo voy a impactar mi organización. ¿Cree usted que es sencillo en este momento generar un pensamiento de innovación dentro de las empresas, dentro de las organizaciones? Sí, de hecho es algo que están requiriendo y además de, pues hemos vivido un proceso donde se volvió moda el tema de innovación, pero ahora las empresas están viendo que es un tema de sobrevivencia. Y no podemos esperar a pensar que voy a tener un chispazo o lo voy a tener de una manera muy irregular o no estructurada para poder decir cuál va a ser mi futuro como organización. Porque me puede pasar algo como lo que le pasó a Kodak en su momento o a Blockbuster que estaban muy cómodos en su posición de dominancia, pero luego llegó un personaje que no estaba en el mapa, en el radar y hace una disrupción total y saca y pone en quiebra toda mi estructura. Entonces, con base en eso, podemos decir, un personaje que es emprendedor y que quiere venir a la maestría puede aplicar todos los conceptos, todas las metodologías para fortalecer su idea de negocio, si es que ya tiene una, o para identificar una manera de poder decir yo quiero desarrollar mi modelo de negocio en este punto exactamente y luego tendrá todo el tercer semestre para desarrollarlo en su proyecto de grado. Porque dentro de las ofertas que tenemos es que en el proyecto de grado usted se enfoca en un proyecto real y lo puede hacer a través de tres líneas. Uno es traer su emprendimiento y desarrollarlo. Dos, trabajar como consultor de una empresa aliada donde nosotros le decimos tenemos un problema empresarial real y usted va a ser las veces de consultor y puede decir luego en su hoja de vida vea, yo trabajé con X, Y, Z empresas de la región que es algo muy interesante para la hoja de vida cualquiera de nuestros profesionales. Y finalmente, también está la opción de que las empresas con las que yo estoy trabajando es decir, si el estudiante trabaja en una empresa X puede atraer un proyecto o una temática de la empresa y la coloca como un proyecto de grado en la cual él tiene que desarrollar una solución y un trabajo sobre eso. Andrés, ya me vendiste la idea todos están allá conectados quieren inscribirse pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los requisitos para inscribirme en la maestría de gestión de la innovación? No, simplemente es entrar a la página web y realizar el proceso de inscripción y allí vamos a tener una solicitud de información que deben diligenciar y luego pasaremos al proceso de entrevista aquí es más importante cuáles son las ganas tuyas de generar impacto en tu entorno, en tu empresa en tu emprendimiento y tenemos muchos casos de estudiantes que han cambiado drásticamente su rol y su trabajo incluso han renunciado a su trabajo y han montado su empresa y les está yendo bien y están haciendo procesos de levantamiento de capital y pasan también luego a la incubadora de negocios que tiene la universidad y son apoyados en el desarrollo de sus iniciativas entonces, es supremamente fácil hacer el proceso de inscripción Bueno, nosotros nos quedamos aquí hablando todo el día ustedes saben que este es un tema que me apasiona tú lo sabes Andrés todo lo que tiene que ver con innovación y cómo en estos momentos impactar a la sociedad generar valor generar cambios a veces no solamente disruptivos sino esos cambios que impactan a nuestra sociedad y son reales que es lo más interesante que es lo que yo le veo como el gran impacto a esta maestría ustedes tienen que estar conectados ya saben que pueden averiguar Andrés la puerta de su oficina está abierta para que ustedes lo busquen finalmente gracias por estar conectados Andrés esa invitación final para que vengan los que ya se conectaron y están interesados a hacer esta maestría en gestión de la innovación Sí, totalmente bueno quiero hacer una invitación a todas las personas que quieren hacer un cambio en sus vidas y crear un impacto importante en el entorno en el cual ustedes se desarrollan como personas e individuos esta maestría está hecha para hacer un cambio de mentalidad y luego poder hacer un impacto en el entorno en el cual nos desarrollamos pues nada esa es la invitación los esperamos en la página web hay mucha información sobre nuestra maestría hay videos de cómo se dan las dinámicas de clase e incluso podemos hacer el ejercicio de invitarlos a una clase para que lo vivan de manera experiencial entonces los esperamos y pues nada cualquier inquietud o duda en la página web está mi correo e incluso mis datos de contacto donde pueden pues contactarme y generamos cualquier tipo de solución a sus inquietudes muchas gracias Andrés Naranjo él es el director de la maestría en gestión de la innovación ustedes están en esta semana virtual de posgrados gracias por estar conectados con este webinar en este Facebook Live de la maestría de la maestría